Lo interesante de eso es que justamente tú puedes utilizar esos registros akáshicos para entender cosas que a lo mejor como propósito, que es la pregunta que se hace en la mayoría de las personas, ¿qué vine yo a hacer en este planeta? Que también tú las puedes conseguir a través de otros medios como la meditación, un poco de conexión interna, ese tipo de cosas, pero aquí es como yendo a otro nivel, ya yendo directamente a tus registros akáshicos y a través de tus guías poder conseguir un poco más esa información. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanga y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Vanga y soy tu anfitrión de este programa. También soy el director general de Progrebo y el fundador de la Academia del Progreso. El tema de hoy va a estar súper interesante porque yo tuve hace muchísimos años la oportunidad de hacerme este estudio del alma, como también se conoce, o Registro Akashico. Y personalmente yo soy de los que opinan que la vida se trata de lecciones. Nosotros vinimos a este planeta a aprender, a vivir diferentes experiencias que nos van a ayudar a crecer, a evolucionar, que nos van a ayudar a progresar. Entonces, para mí es importante poder abrazar cada obstáculo que se nos presenta en nuestro camino, pero para eso nosotros debemos entenderlos y debemos avanzar en esa función. Y yo no sé ustedes, pero colocando un poco a un lado lo que es el aspecto religioso de todo esto, o las teorías de evolución, independientemente si crees más en las teorías de la evolución, o crees un poco más en lo que es las teorías o lo que nosotros aprendemos en religión. Yo creo que en lo personal a mí me parece muy triste pensar que nosotros venimos a este planeta, vivimos todo lo que vivimos, aprendimos todo lo que teníamos que aprender, y al morir, así como decíamos en nuestro país, adiós luz que te pagaste, o recuerdo estas caricaturas de Lonnie Toons donde salía Porky y decía, eso es todo amigos. A mí eso me parece muy triste. Yo pienso que si tú eres una de esas personas que piensas eso, está bien. Está bien. Lo que sí es importante es que entendamos que hay muchísimas cosas que nosotros dentro de nuestra capacidad humana, dentro de nuestra mentalidad humana y dentro de las experiencias que nosotros hemos vivido y hemos aprendido, hay cosas que no comprendemos. Y yo pienso que los registros akáshicos es una de esas cosas. Los registros akáshicos es uno de esos temas que son, para algunas personas puede ser un tema bien místico, y por eso el invitado de hoy nos va a conversar un poco más acerca de eso. Así que con esto para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo, y que está trabajando para coolevar a toda una región. Santiago Rafael. Déjenme hablarles un poquito acerca de Santiago Rafael. Santiago Rafael, y ustedes ya lo van a ver, aparte de ser un artista de la vida, él es un educador transformacional, él es un máster en registros akáshicos, y él ayuda a reconectar familias álmicas, y es un trabajador de la conciencia y de la libertad. Sigue con esto, Santiago, bienvenido a nuestro programa Progresando Ando. Es un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Alfredo. Es un honor estar en Progresando Ando, y esa introducción me honra, y esta invitación también. Así que con gusto para el servicio de todo lo que querramos y pueda servir hoy. Qué bien, qué bien. Santiago, una pregunta que yo le hago a todos mis invitados, y de nuevo, yo siempre le refresco la memoria a las personas, ¿por qué yo hago esta pregunta? Es, ¿cómo comenzaste tú en este camino de educador transformacional? ¿Por qué decidiste especializarte en máster en registros akáshicos? ¿Cómo empezó esta experiencia para ti? ¿Qué fue lo que te fue guiando a hacer lo que haces hoy en día? Muy bien. Mi vida, yo he empezado mi vida, como lo digo, en la Matrix, siguiendo el guión, el guión de la vida, el de estar en la universidad, ayudar a mis padres, trabajar para la sociedad, en política de primera necesidad, dando comida, jugando el fútbol con amigos, toda esa vida que uno puede decir normal, la normalidad, hasta que un día, mientras estaba, estudiaba administración, yo estudié ocho años administración, economía y todo ese rollo, y trabajaba en política entregando alimentos. Un día, con este ritmo de vida, se me paraliza el cuerpo, mientras levantaba un kilo de azúcar, y tenía un dolor en el lumbar, en las piernas, como si tuviera vidrios rotos dentro del cuerpo, como vidrios, que en realidad yo medio que estaba acostumbrado, esto muscular, pensaba que podía ser por ahí, pero en realidad no sentía mi cuerpo hasta que el cuerpo me dijo, basta, con 23 años, no me podía mover de la cama. Desde ahí empecé a conectar con personas más sensibles como artistas y bailarines. Una vez fui a una fiesta de hip hop, y estaba tomando yo, y de repente veo a un artista hacer un movimiento con el brazo, como un efecto especial, y escuché algo que antes no había escuchado, un sonido que no estaba escuchando si el bailarín no me mostraba eso. Era como algo que se me mostró que me hizo poder ver otra cosa. Y luego empecé a bailar, juntarme con bailarines, artistas, y que eso me fue llevando más para la espiritualidad, hasta que, bueno, empecé a trabajar en la World of Dance, en el mundial del HHI, representando a Argentina, el Chico International, hice bailarín, fui como cambiando más para artista. Luego de organizar eventos grandes como el World of Dance, que lo conocerás, fui embajador del World of Dance en Sudamérica, me daba cuenta que había algo que todavía no me llenaba. Quería ayudar a todos, pero había un vacío y no me llenaba, más que el cuerpo a veces no me daba. Digo, ¿cómo puede ser que tenga 25, 26 años en esa edad y el cuerpo no me responda como debería? Y empecé a entrar en las terapias alternativas, y ahí un día tuve una terapia, no me acuerdo ni el nombre, pero antes había hecho un registro de acá, después fui a esta terapia, y en esa terapia empecé a ver mundos adentro mío, como muchos universos paralelos, distintas reglas, memorias, circuitos, como si fuera una película toda mostrada, y que yo la vivía, y se me la explicaba sintiéndola. Entonces fue como, mirá que fue 40 minutos, no había consumido ninguna droga a la siesta un martes, por decirte. Valga la aclaratoria, por si acaso hay alguna duda que era algo de eso, ¿no? Claro, vale la aclaratoria porque uno empieza a hacer el trip, digamos, el viaje místico, y no había conseguido ninguna droga. Siendo que antes en la fiesta uno busca tomar alcohol, o fumar para ver, o sentirse distinto, no, a mí me pasó cuando hice una terapia holística, empecé a ver cosas, más que eran muy fuertes esas memorias, eran como memorias, y códigos que empecé a ver replicados en mi vida. Y ahí ya empecé a ver, cuando se abrió el tercer ojo, digamos que es lo que se dice, se abre el tercer ojo, empecé a ver auras, colores alrededor de la gente, poder hablar con otros seres, plantas, piedras, y que eso te lleva a parecer tan loco, ¿no? Que hablarle al agua, y empezar a hablarle a los árboles. Mira, en algunos países quizás te internarían, realmente. He escrito el libro sobre cuando me internaron, por esto. Oh, wow. Eso fue mi crucifixión, que lo pongo en el libro, cuando uno empieza a comportarse muy distinto, a ser un disruptor de los patrones que había, ya sea en la familia, alrededor, en los amigos, y empezás a conectarte con otra cosa, me pasaba esto de no poder ser consciente que estaba canalizando. Y ahí fue el problema, que no sabía qué pasaba por mí, y me tomaban los mensajes, más como medium, que es muy distinto, medium a canalizador, y consultor de registros akáshicos, fue como esa gradualidad que tuve que ir haciendo, porque me pasaba de repente que me vengan estas entidades y me tomen, y de repente tenés ideas andando dentro tuyo, como un empata, como le dicen los empatas, personas muy empáticas que de repente se dejan tomar por entidades, que eso pasa mucho, hasta que me hice consciente de que no podía estar canalizando o dejando entrar cualquier entidad. Y ahí me inicié en los registros, y cuando me inicié en los registros, instantáneamente dejé de tomar alcohol, de fumar, instantáneamente dejé todas las pruebas por entender la responsabilidad de canalizar y recibir los mensajes con asertividad. Así que eso fue una intro para cómo se veía aquí. Y una intro muy interesante que me da ahorita varios puntos a tocar. Uno me pareció muy curioso el hecho de que mencionaste que esto de la Matrix, yo he escuchado y obviamente en cierta manera he escuchado este concepto de esta película que todos conocemos que se llama The Matrix, que en cierta manera es como si viviéramos en realidades alternativas. Y he escuchado como muchas personas se refieren a esto que estamos viviendo como al Matrix y podría entender por qué. Y por otro lado, es interesante y es una de las razones por las cuales yo le hago esta pregunta a todas las personas, es que tuviste un punto en tu vida, un punto bien bajo. Y en ese punto es lo que yo le digo a las personas, que es cuando tú tocas el fondo del agua donde te puedes impulsar realmente a transformar tu vida. Y eso fue lo que te sucedió a ti. Pero ahora, yo creo que una pregunta que le quedó aquí a la mayoría de las personas es ¿cuál es esa diferencia entre Medium, Canal y Consultor de Registros Akashicos? El trabajo de Medium es dejar que, ser un medio, vamos a llevarlo al tecnicismo, ser un medio para que se exprese un alma o un ser. Entonces, muchas veces te tomas, si vos lo dejabas hasta moverte el cuerpo, me pasaba que se me movía el cuerpo o veía como una imagen doble, veía como si asimilara a otra conciencia con la mía. Entonces, es medio como un simbiote, si viste Venom de Spider-Man, es medio que es una simbiotización que hasta me movía o me quería decir ciertas cosas distintas a como digo yo. Eso es como, si uno no tiene mucho poder personal y capacidad de separarse de eso, es, digamos, uno puede perder su propia voluntad en eso. El canalizador, primero te... Antes de que te muevas al canalizador, en el medium es también lo que nosotros conocemos en algunas personas que incluso llaman entidades que no son tan positivas y esas personas pueden, en cierta manera, pueden ser poseídas por estas entidades. Eso es a lo que te referías con respecto a las entidades, ¿cierto? Sí, 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 sí. No digo que siempre sean malas, lo que resalto del medium es que tiene que tener mucho poder personal y de discernir si está dejando o no. A mí, la estructura de reconocerme como canalizador y como consultor me fortaleció los límites internos, los límites de mi conciencia, digamos, de mi voluntad. Es decir, no, no, entran este tipo de personas y hablamos este el código, hay unos términos para acordar cómo vamos a estar trabajando en conjunto porque es un acuerdo que se hace. Ok. Y ahora el canalizador que nos estabas comentando. Sí, el canalizador, vos sabés que pasa algo a través tuyo siendo conciencia, bueno, voy a canalizar, ¿con qué me conecto? ¿cómo establezco ese canal, ese puente, ¿con qué? Entonces, de repente me ha pasado de canalizar cuando estudié mucho más shamanismo y comunicación ontológica, que es, ontológica sería el comunicarse a través del entender del ser, podía hablar con apus, como en el shamanismo le dicen, que es como hablar con el alma o el espíritu o el egregor de una montaña o de un grupo. Entonces, ahí comunicas ser con ser y empezás a canalizar mensajes desde ese ser y también te haces responsable de cómo canalizas, cómo pasa a través tuyo. No, no es que te, tu conciencia deja de estar. Entonces, estás como, bueno, a ver, podés hacer una edición, una curación. Lo que pasa ahí con el, con muchos canalizadores es que hay un trabajo personal y de ego que es importantísimo. Trabajar el ego, por qué está siendo filtrado, si esa edición no está alterando o haciendo un mistranslation, desviando la traducción de lo que estás haciendo. Y, bueno, como canalizadores serían los sacerdotes de antes que también ha llevado a que se hayan traducciones con teñidos de ego, o como le decimos painted by ego, sería como, empiezan a generar distorsiones y, bueno, eso también requiere otro nivel de conciencia para saber con quién me estoy conectando, qué dejo pasar a través del canal, cómo lo canalizo hacia afuera, es todo sistémico. Yo tuve que estudiar sistemas para entender esto. Cinco de mis maestros espirituales son ingenieros informáticos, así que hay una correlación muy importante Tengo esperanza entonces de meterme en este ramo porque a mí me encanta muchísimo la tecnología. Y cuéntame algo, para resumir un poco esa parte, entonces estamos hablando que en el medio como tal es como si tú estuvieras prestando tu carro, o sea, tú permites, sales un momentico, tu conciencia sale un momentico y tú se lo prestas a alguien y ahí es donde está el riesgo de que esa persona pueda hacer con tu vehículo lo que le dé la gana. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo, como canal, tú lo que haces es que tú sigues dentro de tu vehículo y tú decides sintonizar a través de tu radio FM con conectarte, pero con una comunicación bidireccional, decides comunicarte con ciertas personas en las cuales recibes ciertos mensajes y ahí lo importante, según lo que tú dices, es no jugar al juego del telefonito, que escuchas un mensaje y dices otra cosa y termina eso perdiéndose en traducción, que es lo que sucede en muchísimos casos, ¿no? porque no eres capaz de quitar tus intereses personales con respecto al mensaje que estás escuchando y quizás lo quieras utilizar para otros propósitos. ¿Y ahora el consultor de registros acásicos? Sí, el consultor de registros acásicos principalmente tiene un VAO, que sería una promesa, nosotros tenemos un código de honorabilidad, entonces como consultor uno entra con un permiso como si estuviéramos trabajando en una biblioteca porque si llevamos a la mente necesitamos comprender con la mente los registros acásicos es como la biblioteca del conocimiento universal entonces entras con un permiso como un aval de ciertos guías que van a ver adentro transmitiendo la información que ellos saben que es la óptima para darte ahora y para que podés procesar compartir correctamente entonces hay una un código de honorabilidad un código de ética que tiene la práctica para transmitir ese mensaje que es el que corresponde en ese momento no es que te pones a tirar no sé o las cartas o la la wicca para ver qué dicen a ver quién quién está no no hablas con tus guías con tus maestros de los registros va a tu registro del alma que es lo que corresponde vas protegido vida y vuelta porque también el canalizador puede ir pero también se puede quedar perdido ahí me ha pasado perderme en otras dimensiones y quedas desintegrado o hacer eso para otras personas y que vas desordenando los registros como si entraras a la biblioteca y no te interesaran las reglas entonces el consultor tiene ese compromiso y esos acuerdos y no todos porque hay lineajes distintos eso ya depende de qué lineaje uno esté ok qué interesante ahora por qué no le resolvemos la duda a las personas de qué son los registros akashicos porque muchas personas deben estarse preguntando qué son los registros akashicos sí los registros akashicos son la biblioteca del conocimiento universal o también se los conocen como el árbol de la vida porque es conocimiento vivo es algo cuando vos te conectás con los registros ves hasta patrones moviéndose en vida o escenas que se te llevan para ver tenés que conectar con distintos niveles de lenguajes porque está todo lo que lo que existió lo que puede existir lo que existe en el presente distintos potenciales de existencia y no sólo de lo vivo también los lugares tienen registros nosotros trabajamos abriendo registros memorias de lugares sagrados casas empresas las empresas mismas tienen registros akashicos he trabajado con eso así que esto amplía nuestra percepción a que la información puede estar viva y fluir a través de todo que es el akasha también conocido como el prana chi el éter que es lo que hace el holograma de la martis digamos es comprender cuáles son los patrones base los códigos fuentes que están haciendo la realidad holográfica esta y aquí lo importante comprender justamente porque yo también estaba leyendo muchísimo acerca de los registros akashicos es que para que lo llevamos lo podamos llevar a un plano que nosotros lo podamos entender es que si nosotros en este momento en este en esta etapa de nuestras vidas existe la tecnología en las cuales realmente eso sucede si usted pones a ver existe una memoria humana en registros tecnológicos que está presente o sea si tú quieres saber un poco más acerca de santiago hoy en día solamente tienes que ir a las redes sociales y vas a encontrar toda una memoria vas a encontrar fotos vas a encontrar videos vas a encontrar programas podcasts y todas las personas tienen como un footprint digital en este momento entonces imagínense esto pero ya multiplicado a obviamente años luz en conocimientos que nosotros ni siquiera somos capaces de comprender como seres humanos en este momento y que todo eso se encuentra justamente esa memoria universal como lo dices tú Santiago no solamente de lo que son cada uno de nosotros sino también cada uno de los planetas cada una de las plantas cada uno de los animales cada uno de los países cada cosa que existe realmente tiene un registro akáshico y estos registros akáshicos se pueden acceder y lo que me parece interesante es que obviamente en otras en otras épocas también había personas que canalizaban los registros akáshicos lo que pasa es que hoy en día le hemos dado como más forma pero como dices tú estas personas esto no es algo nuevo esto es algo que viene de muchísimos años y siglos atrás ¿no es cierto Santiago? Sí, de hecho lo cuento en la iniciación cuando hago el training de registros que mi primera iniciación en registros me mostraban por qué me dejaban entrar de nuevo me habían prohibido la entrada por un tiempo porque cuando llego a la cámara después los distintos niveles para llegar hasta allá me muestran todas las vidas en que los usé mal siendo un chamán siendo distintas cuestiones que me mostraban como distintas siluetas yo veía siluetas disolverse en el fuego y sufriendo yo y generando sufrimiento a otros por haberlos utilizado mal están en esta posición de comunicación con esta memoria universal y utilizarla con un toque teñido de ego y me dicen mirá si aprendes esta lección ahora que entendés los códigos de cómo se utilizan por eso estás de nuevo aquí así que sí veía vidas de aborígenes de hace 5.000 años que la utilizamos hasta civilizaciones desconocidas en las que nos basamos mucho en los registros ahora Santiago para estas personas que se están preguntando qué tipo de información y me imagino que la mayoría de las personas quieren saber qué tipo de información pueden ellos acceder pueden ellos obtener dentro de los registros akashicos y qué importancia puede tener para sus vidas bueno la verdad que de todo yo cuando entré en las personas hago un ejercicio para que vayan a lo micro micro como qué es la mejor comida que le puedo dar a mi perro que coma algo dígame qué es darle de comer a mi perro algo bien micro o qué proyecto me ha pasado en proyectos empresariales es decir tengo esta lista de personas cuáles son los más resonantes y empezás te empiezan a decir sí quién por qué qué le está pasando a cada persona y si puede enganchar con el puesto por decirte por resonancia de los registros de la persona con el propósito de la empresa de dónde viene qué pasó en vidas pasadas patrones que se están replicando por qué una relación una dinámica con cierto familiar con ciertas parejas o las parejas que he tenido qué tengo que aprender vale de resaltar que hay muchas vertientes de información dado que en los registros tenemos guías para marcar para abrirnos y de cierta manera recomendar porque no es que dicen este es tu plan de vida y esto que hablaba al principio nosotros vamos decidiendo está la libre voluntad simplemente hay líneas óptimas en ciertos puntos entonces están los guías que van resaltando eso como si estuviéramos dentro de un laberinto a mí me pasa en momentos que tenía que hacer inversiones con la World of Dance decía cuántas remeras quién es qué persona en qué lugar es el óptimo con quién hablar y es como que la mente te deja atrapado en un laberinto y esto te hace ver un overview verlo desde arriba el laberinto después las maestrías los maestros te dicen qué estás entrenando en esta vida y por qué y qué te viene apareciendo para que lo entiendas y una vez que lo ves como te lo digan puede ser un mensaje amoroso que te escribe algún guía puede ser una vida que se te recuerda y la reintegrás no es solamente información sino es recopilación de pedazos del alma que te sirven para estar actuando más íntegro así que de eso hasta potenciales futuros decisiones presentes y comprender e integrar el pasado todo ese tipo de información puede haber tú sabes que cuando yo empecé a escuchar un poco de los registros akashicos yo creo que le pasa a muchísimas personas yo me lo imaginaba de esa manera me lo imaginaba como una enorme biblioteca donde están cada uno de nosotros tiene como un libro de vida y cada una de las cosas tiene un libro de vida entonces tú vas como a una ni siquiera me imaginé la parte tecnológica si no me imaginaba estos index cards que habían antes en las bibliotecas entonces tú llegabas ah bueno alfredo de vana sacabas la tarjetica se encuentra en tal posición llegabas y sacabas el libro y allí entonces estaba toda la información de tus vidas y eso viene también porque yo estudié metafísica desde pequeño y realmente algo que me llamó muchísimo la atención sabes que en muchísimas religiones e incluso en muchísimas teorías de vida hablan de algo que se conoce que todo el mundo habla que es el destino y para muchas personas dicen que el destino es algo que está marcado que está escrito que dice bueno Santiago va a estar en el podcast hoy a tal hora y va a estar hablando de esto y Alfredo entonces se va a conocer algo que está como que escrito y que lamentablemente nosotros no tenemos el libre albedrío de cambiarlo entonces a mí me llegó un concepto diferente el concepto diferente es que sí existe lo que es el destino y que sí que en cierta manera la diferencia es que no está escrito por alguien qué es lo que tú vas a vivir sino que tú como un ser inteligente que viene aquí a aprender y que viene aquí a evolucionar y a superar ciertas cosas tú es como y lo que me parece interesante es que muchísimas cosas que nosotros hacemos en este plano se representan quizás lo que podríamos estar haciendo allá arriba y es como si tú fueras a la universidad tú cuando vas a la universidad tú dices bueno yo voy a estudiar derecho tú dices bueno voy a estudiar estas materias de aquí a allá y bueno voy a tomar estas electivas es algo que tú eliges entonces cuando tú vienes acá tú dices bueno yo quiero aprender de estas cosas que realmente todavía no he aprendido y necesito que se me presenten este tipo de situaciones de vida y en base a eso obviamente como te pasa en la universidad tú empiezas una materia pero el profesor no te cayó bien o no o raspaste la materia y la tienes que volver a tomar empiezan a haber diferentes bifurcaciones de los eventos que pueden pasar entonces yo yo pienso que pasa lo mismo cuando nosotros empezamos a decir bueno quiero aprender estas cosas y venimos acá y no seguimos el camino que nosotros pensábamos que íbamos a tomar o no superamos lo que íbamos a superar y realmente empiezan a salir todas esas bifurcaciones de nuevo sí 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 y de hecho de hecho me gusta cómo traes lo de las bifurcaciones porque destino si pensamos también en el sentido común destino es direccionado hacia dónde me estoy dirigiendo si bien le sacamos viste el poder del destino de la vida bueno ¿a dónde se va dirigiendo mi vida? como destino que pongo en el GPS y hay caminos que van cambiando distintas que van formándose de acuerdo por dónde quiero pasar y esa capacidad de también replantear o mover ese destino de acuerdo si llegué o no hay muchas cuestiones de lo que va pasando en el medio que es la serendimpia a veces uno encuentra cosas o tesoros en el camino mientras iba yendo a ese destino y desde ese lugar ya empieza a reformularlo porque se planta en este ser superior que uno tiene y puede renegociar por eso esta práctica de conectarse con los registros y actualizar el mapa del alma porque uno va actualizando vos cuando en psicología ves la pirámide de la auto lo más alto que podemos llevar es esta habilidad de auto actualización que la gente exitosa tiene cuando vos podés auto actualizarte con tu alma empezás a entrar en ese entramado en el trazado divino de ese destino sos un co creador entonces esto del destino depende si vos no tenés el poder para si creés víctima de la realidad que el destino está marcado y que ya está todo regido sí vos ya estás en ese lugar si vos agarras y creces hacia esta comunicación hacia esa habilidad virtud de self actualization actualizarse constantemente vamos a estar en un sistema que está más vital se expande y se conecte con una capacidad de elegir su rumbo eso me gustó sí así es ahora te pregunto una cosa Santiago cómo funciona ese proceso y cómo una persona puede pedir acceso a los registros akashicos obviamente no lo puede hacer cualquier persona porque como tú esas personas necesitan tener cierto entrenamiento y necesitan tener cierto nivel pero para una persona normal que quiera acceder a sus registros akashicos cómo es ese proceso bueno primero algo que ha cambiado totalmente mi forma de ver los buenos canalizadores de los que no porque hay mucho trabajo personal primero lo que recomiendo como un prerequisito es el trabajo personal eso no se puede obviar el trabajo de autoconocerme de tener una comunicación conmigo mismo de evaluar qué es lo que lo que creo digamos conocer mi identidad de cuándo está el ego trabajando es importantísimo como prerequisito para para esto y luego para llegar a acceder primero hay personas que ya tienen códigos naturalmente porque ya estuvieron trabajando con registros akashicos en otras vidas entonces de repente hay personas que simplemente en la iniciación ya me faltaba como arreglar calibrar o pulir un poco el canal nomás pero ya estaban ahí entonces lo que se requiere primero es esta intención de conexión y trabajo personal y hay muchas hay muchos libros sobre simplemente con esta oración con una oración para abrir registros dicen que se puede en esa experiencia de los distintos lineajes como Linda Jaue o Marisol Germán que hay como que aprende a leer los registros como si fuera una técnica no no es una técnica porque si vos utilizas una oración pero no tenés los códigos y el aval de un lineaje pasa que te podés perder por no saber canalizar entre los planos y puede pasar de estar hablando con entidades que no son que no son tus guías o que volvés muy cansado después de canalizar o abrir registros o que pueden faltar protocolos de olvidarte de cerrar registros antes de dormir por ejemplo entonces empiezan a pasar muchas cosas que 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 son necesarias evitar va o si es lo que tenés que aprender aprenderás por las dudas entonces para volver a esto de que no es una técnica que se aprende punto lo que es lo que es lo más óptimo es la iniciación con la iniciación que lo haces con un maestro de registros se hace la formación de la técnica cada lineaje de registro tiene una oración un método y con ese método vos lo vas practicando también es como un músculo por eso también entrenamos en spiritual fitness un fitness espiritual que vas entrenando tu capacidad de comunicar de bajar la información hasta que podés abrir para otros tiene otro nivel de que primero abrís los tuyos formas una relación fuerte con tus registros tus guías para luego poder abrir a otras personas así que lo que recomiendo es la iniciación y este trabajo personal como crucial claro o sea eso obviamente acceder a los registros akashicos no es algo que tú lo vas a hacer un día para otro y eso lleva todo un proceso y obviamente lo que dices tú que es muy importante que antes de poder empezar este tipo de técnicas tienes que tener un desarrollo personal muy importante para poder identificar cuando estás trabajando a través del ego y cuando estás trabajando a través del ser pero o sea que por lo que estoy escuchando la manera más fácil para una persona que no tiene ningún tipo de experiencia y una persona que tiene esta curiosidad para poder acceder a los registros akashicos es a través de un consultor correcto entonces una persona de un máster si quieres abrir por ti o sea si tú quieres empezar a abrir para yo yo he tenido antes de ser consultor me he abierto cinco veces registros y eso ya te va abriendo muchísimo eso ya te va te va abriendo y te va realineando con el camino de tu alma esa es muy buena muy buena forma de comenzar primero empezar a recibir lecturas viendo primero si entiendo con qué canalizador resuenas hay algo muy importante para elegir consultores si tienen los códigos de honorabilidad como por ejemplo el de correspondencia no porque no porque esté disponible puedo abrirlo sino que tiene que haber una correspondencia que es si el nombre de la persona y el momento y el canalizador corresponden para hacer la apertura eso algo que recomiendo aquí para los lectores cuando busquen consultor es importante ese código ok y qué preguntas puede hacer una persona con respecto a su registro akashico y qué beneficios le puede traer esto a esa persona de entender un poquito más acerca de su propio registro bueno una pregunta que la veo mucho en las sesiones es cuál es mi propósito de vida que como coaches también trabajamos mucho cuál es mi propósito de vida eso aparece y te lo dicen a veces directamente en una oración a veces te baja como escenas que viviste en tu vida que te develan lo develás con tu historia bueno muchas formas de esa pregunta que otra más cuál es mi relación con con esta persona que vengo a aprender de esta situación o familia que vengo a a darle al planeta cuál es mi mejor forma de servir a la humanidad hay preguntas más relacionadas a vidas pasadas dónde estuve quién fui eso también está lo del pasado para integrarse ahora sobre el futuro también si bien se confunde muchas veces con vidente decime el futuro no no mira estas son las líneas potenciales podés preguntar líneas potenciales y por qué muchas veces me dicen dónde vivir dónde puedo cuál es el mejor la mejor ubicación geográfica para vivir o de dónde importo cacao una vez me pregunta una compañía de cacao de dónde importar y te decían Ecuador Perú y entendés te van marcando en el mapa por qué porque tiene toda una energía de fondo entonces cuando haces lo que haces ya sea un proceso productivo dónde vivís o cómo encarás una relación con esta otra conciencia y asesoramiento impresionante cómo fluye con la energía sutil vos que estudiaste metafísica lo sutil sobre lo denso impresionante cómo va lubricándose la vida lo interesante lo interesante de eso es que justamente tú puedes utilizar esos registros akashicos para entender cosas que a lo mejor como propósito que es la pregunta que se hace en la mayoría de las personas qué vine yo a hacer en este planeta que también tú las puedes conseguir a través de otros medios como la meditación un poco de conexión interna ese tipo de cosas pero aquí es como yendo a otro nivel ya yendo directamente a tus registros akashicos y a través de tus guías poder conseguir un poco más esa información y lo que tú dices que también que es muy interesante con respecto a lo que son las preguntas hacia el futuro realmente no utilizarlo como una herramienta para predecir el futuro sino para entender un poquito cuál podrían ser esas líneas porque de nuevo nosotros tenemos el libre albedrío como para decidir qué camino podemos tomar o sea yo puedo decidir hoy y mudarme a otro país sin necesidad de seguir un registro akashico ni nada si no lo hago simplemente que bueno eso va a establecer otra línea de vida dentro de mi registro ahora ¿cómo nosotros podemos saber Santiago si la persona con la cual nosotros nos vamos a consultar esta persona que va a ser el consultor de registro akashico es la persona correcta tú ya te hablaste de que esa persona tiene que seguir ciertos códigos de honorabilidad y que tiene que tener ciertos patrones pero ¿qué más debería tener esta persona? sí en los códigos de honorabilidad es importantísimo porque yo cuando entreno en esto hay un código que se llama crucial digamos hay una responsabilidad tan grande como si fuera una cirugía entender que es como una cirugía del alma porque muchas veces estamos haciendo cirugías del alma es como un doctor del alma entonces por eso hay muchas veces resistencia y miedo a abrir a canalizaciones porque es muy fuerte el trabajo que se hace entonces primero tener esa consideración y respeto por la práctica no es que voy a ver qué me dicen a ver si uno va primero como diciendo bueno a ver qué me dice por las dudas no, no eso no es no estás ni queriendo escuchar ni también estás autorizando realmente entonces pensar a quién voy a dar autoridad de asesoría sobre el camino de mi alma o que comunique a través de mis seres queridos entonces eso me parece que es muy importante desde la persona y que con ese indicador la persona pueda decir en él puedo confiar en ella puedo confiar porque resueno y luego algo que recomiendo es la limpieza hay un código de claridad el código de claridad es mantenerse libre de influencias externas drogas alcohol tenés que ver un poco el estilo de vida de la persona digamos que se va a ver el trabajo personal si tiene problemas de alcohol o alguna adicción que necesita para canalizar no probablemente que esté interferido por una otra entidad alguna otra influencia entonces la canalización tiene distorsiones en ese caso bueno ver esas pequeñitas cosas que ayudan a saber que sí que no la resonancia primero y cuando uno se abre el saber que la persona tiene la mejor intención en nuestro lineaje por ejemplo tenemos la intención de que es en amor y verdad el amor y la verdad más elevada que puede fluir a través de nosotros entonces cuando ves una persona que puede representar eso o hacer el intento como decimos en el yamanismo el intento de hacer el mayor esfuerzo posible por eso y de repente si la canalización es un 90% un 80% sabrás qué filtrar no es no es que me bajó una línea y es palabra saber no también el discernimiento de ambos así que esas son recomendaciones para elegir consultor eso está excelente porque por lo que estoy escuchando realmente no son solamente las recomendaciones de la persona que te pueda hacer la consultoría sino tus propias intenciones de por qué tú quieres acceder a tus registros akashicos y que realmente tú lo vayas a hacer porque hay muchas personas que dicen bueno que le gusta el tarot dice bueno me voy a echar las cartas del tarot y que es lo mismo que consultar los registros akashicos no no es absolutamente lo mismo es totalmente algo diferente y que obviamente si eres este tipo de persona que está buscando solamente saber ciertas cosas es entender cuál va a ser tu propósito para acceder a esos registros akashicos y no solamente eso es saber si estás preparado o preparada para recibir esa información que puedes obtener de tus registros akashicos porque de nuevo muchísimas personas decidimos vivir nuestras vidas dentro de la cápsula de la ignorancia porque no queremos saber qué hay más allá y eso lo hacemos con la comida eso lo hacemos con la finanza eso lo hacemos con todo o sea que preferimos no saber cuánto tenemos en el banco para no enfrentar una realidad que preferimos saber qué ingredientes hay en la comida para no enfrentar una realidad bueno a nivel de vida también sucede eso que no quieras saber cuál es tu propósito que no quieras saber qué cosas has vivido o qué cosas puedes llegar a vivir justamente para seguir viviendo en esa cápsula de la ignorancia porque a veces las personas piensan que no conocer es no enfrentar y eso no quiere decir que te vaya a dar una vida incluso mucho más fácil y por otro lado a nivel del consultor es muy importante conocer un poco más acerca del consultor que obviamente si esa persona tiene problemas financieros problemas financieros no problemas personales es como ir a un contador que tiene problemas financieros es lo mismo o sea que no no funcionaría y es estudiar quién es esa persona que puede estar haciéndote esa consultoría y cuáles son las intenciones y cuál ha sido su camino de vida de esa persona así que me parece súper interesante ahora una última pregunta antes de cerrar el programa ¿existe algún peligro en hacer este tipo de lecturas de registros akáshicos? bueno como peligro que no se pueda resolver no aunque sí hay que tener muchos cuidados con por ejemplo esto que no sea un canalizador con influencias externas que esté desviando también esto de repente depender de no tener clara mi intención ni mi poder personal ni mi capacidad de discernir es el mayor peligro que me digan algo y se y se siembre como una idea estuve viendo Inception hace poco el origen la película que no se siembre como una idea y eso puede ser lo más peligroso que algo que me dijo alguien se siembre y yo empiece a actuar en el subconsciente entonces eso es peligroso más que nada por lo que puede ramificar y por eso insisto con la intención del canalizador que lo veas en integridad esto de un profesor de educación física no puede estar gordo digamos mírale la vida dice uno de mis mentores mírale la vida para ver si representa lo que lo que tiene que ser y como peligro puede que la persona si no entra ordenado ha pasado de tener que hay registros sesiones de apertura que tuve que hacer de personas que tenían los registros desordenados por gente que estuvo hurgando en sus registros y es como si entraba a la biblioteca y no pusiera las cosas en su lugar entonces están desordenados en su vida entonces tenemos que hacer no solo la lectura sino tenemos que ordenar el registro de cierta partes que se quedaron disociadas trayectorias ordenas todo ese ese registro y y luego bajas lo que es ahora y lo otro que puede haber un riesgo es que el consultor no baje justamente lo que tiene que bajar hay una dosificación que a veces hay una práctica que se llama lo que corresponde la correspondencia hay información que hay gente que no está lista para saberla entonces tener que estar preguntando esto corresponde que lo diga por más que me lo esté mostrando por más que sea como que no se lo tengo que decir hay que tener ese trabajo personal de decir ok no corresponde entonces no lo digo ahora o si hay otra forma más amable de decirla entonces ahí hay como en las formas de comunicación y la dosificación de que si va y que no eso puede ser algo muy sutil que lo podría ser peligroso que de repente una persona vino una vez y dice me dijeron que cuando nací yo fue un error cárnico imagínate que alguien diga eso o sea eso es un peligro gente que así gente responsable con este trabajo serio de cirugía del alma de la psique como se vamos a llamarlo al término griego ese es un peligro que una persona crea que es un error cárnico entonces si bien ir con confianza pero saber que uno puede hacer un descarte de lo que no me sirve cuando entre tomar lo que me sirve y tener la autoridad total de descartar lo que no así que esa sería la recomendación yo creo que el punto más importante que tocaste y creo que es lo que le pasa a muchísimas personas que se hacen esto de la lectura de las cartas que les dicen de repente le sale la carta de la muerte y le dice te vas a morir en una semana y le queda esa semilla le queda ese pensamiento y obviamente empieza a actuar con respecto a eso y obviamente en cierta manera puede que se llegue a hacer realidad justamente porque esa persona empezó a trabajar su energía hacia ese punto que es lo que le sucede a muchísimas personas y obviamente entrar a hacer una consultoría de registros akashicos con la mente lo suficientemente abierta para saber qué es lo que te sirve qué es lo que no te sirve y poder notar lo que es la diferencia para que no no vayas a quedar en cierta manera así como en la película Inception que te queda esa idea sembrada allí y empiezas a actuar sobre esa sobre esa idea así que bueno ya saben como en todos nuestros episodios de nuestro programa Progresando Ando recuerden que pueden ir a nuestra plataforma progresandoandoando.progrebo.com y allí tenemos el área de membresía gratuita donde siempre les vamos a tener recursos gratuitos de cada uno de los episodios donde van a poder profundizar un poco más acerca de esto así que vamos a tener las notas más importantes de este episodio allí en la plataforma recuerden que es totalmente gratuito y no solamente van a tener recursos de este episodio sino de los otros episodios que también hemos grabado también recuerden de que tenemos en academia elprogreso.progrebo.com tenemos una cantidad de clases magistrales tenemos dos clases magistrales en este momento que están súper interesantes los invito a que vayan y revisen esas clases magistrales para que puedan profundizar un poco más en su progreso y su evolución Santiago unas últimas palabras que quieras aquí decirle a nuestra audiencia antes de despedirte Sí muchas gracias por la atención y ahora como responsabilidad como misión álmica y con el colectivo que tengo es transmitir estos programas de coaching social que los estoy haciendo gratis en YouTube en el canal de La FAM Educación Transformacional ahí puse como los oráculos modernos que somos Conócete a ti mismo una serie corta de siete capítulos y voy subiendo cuestiones para hacer un coaching y acompañar el desarrollo personal así que si quieren conectarse con La FAM Educación Transformacional es el canal en YouTube donde voy compartiendo cosas Excelente bueno vamos a estar compartiendo esa información cuando salga el episodio al aire y por otro lado bueno recuerden de que mientras estén escuchando este episodio bien sea en YouTube o lo estés escuchando en Spotify o lo estés escuchando en Applecast en cualquiera de las plataformas taggea Progrego Oficial taggea Santiago para que sepa que lo escuchaste taggea Mimi para saber que nos escuchaste y dinos qué impacto o qué conocimiento o qué semilla te quedó de todo este aprendizaje así que muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio espera espera no te vayas tenemos contenido adicional para ti este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas quédate con nosotros un ratito más por cierto quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso academiadelprogreso.progrebo.com tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución y finalmente si quieres participar en la grabación de nuestros programas síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación aquí estuve viendo que en la plataforma tenemos varias preguntas que me parecieron súper interesantes una de las preguntas que nos hicieron por acá vamos a ver este ¿recomiendas que todas las personas conozcan sus registros akáshicos? Recomiendo que todas las personas se conozcan a sí mismas y así van a conocer los registros akáshicos porque los van a estar viviendo es imposible que conozcas tu registro akáshico completo en una encarnación también así que no creo que sea un objetivo a poner de conocer tu registro akáshico porque también acuérdate que viene de a dosis te va a venir lo que puedes procesar ahora como igual que hablamos de las computadoras lo sistémico o sea tenemos cierta capacidad de hardware nosotros una capacidad de procesar de vivir cierta experiencia entonces tu registro akáshico completo no vas a poder saberlo sino que teniendo las dosis justas que van a ir nutriéndote y ayudándote a desenvolver tú sabes lo que me parece interesante que el universo es lo más sabio que existe porque cuando nosotros venimos experimentar una nueva vida realmente por una razón tenemos ese velo ese velo que no nos permite recordar vidas anteriores porque si nosotros recordamos cosas en esta vida que quizás pudieron haber tenido algún trauma para nosotros que nos bloquean a veces ese progreso y esa evolución imagínate si nosotros pudiéramos recordar todos los tramos de todas las vidas pasadas o de todas las cosas que nosotros vivimos anteriormente empezaríamos viviendo nuestra vida ya en el fracaso entonces para mí es como una oportunidad como decir mira aquí tienes para empezar desde cero en esta vida obviamente para que puedas aprender estas cosas que quizás no pudiste superar en tus vidas anteriores pero no tienes que recordar todas esas cosas que a lo mejor te pasaron en ese tiempo sino que sabes que aquí en adelante tienes que hacer ciertos trabajos personales y nosotros cada vez que venimos es como cuando empezamos en un curso queremos ser mejor queremos ser mejor y aprender más y aprender más y aprender más me parece súper interesante aquí nos preguntan ¿qué significa la palabra akashicos? es un sánscrito sí akashico viene del sánscrito akasha akash en realidad es la palabra que es la energía vital que también la conocemos en otras culturas como chi prana maná ahora plasma hay es como el quinto elemento significa que ese quinto elemento que sutilmente está tejiendo todo entonces ahí es donde se hace el registro donde se imprime como si fuera justo anoche veía golden compass la película brújula de oro que habla del polvo un polvo que conecta mundos y todo lo vivo eso sería la akashia la representación de eso que interesante mira que hay otra pregunta que está súper interesante también y yo creo que va un poco relacionado a lo que nosotros estábamos hablando anteriormente es porque siento una sensación de miedo de querer abrir mis registros akashicos miedo al abrir los registros akashicos sí supongo que sí al conocer un poco más acerca de sus registros akashicos bueno eso puede tener muchísimo que ver con cuando uno encuentra cuando quiere salir de ese velo de lo desconocido de la caverna de platón que se le dice que uno tiene alrededor ir más allá lo desconocido genera incertidumbre y hasta una sensación de muerte porque para el ego muere uno cuando se expande el ego anterior muere así que es totalmente comprendible comprensible que que el expandirse ir más allá el sistema lo registre como miedo porque es técnicamente una muerte del ego muere la versión anterior que hay que reconciliarse con eso aprender a a dejar capas atrás de uno y conectarse con esa lo que hay más allá de lo que uno está de lo conocido exacto es salir de de esa zona de confort que por eso es que a veces el desarrollo personal es tan duro para algunas personas porque es salir de eso que ellos conocen y entender que lo que nosotros queremos cambiar se encuentra fuera de nuestra zona de confort y decir de que ahora tengo que dejar de creer esto para empezar a creer esto es como perder un poquito de esa identidad y los seres humanos nos aferramos a esa identidad y decimos no, no quiero cambiarla y por eso existe como ese miedo al cambio y eso sucede en todas las cosas que nosotros hacemos ahora tenemos otra pregunta nos dicen acá ¿cuánto tiempo toma conocer los registros akashicos? depende de cada persona hay personas muy conectadas que ya están no es más estuvieron que no saben ni lo que son pero canalizan muy bien los registros me ha pasado conectarme con truidas celtas mujeres originarias que de repente tienen una gran conexión por de repente el lugar que uno vive ayuda del entorno el centro energético que uno habita el sistema alrededor puede facilitarte el lineaje familiar o sea genético también puede venir uno con con predisposiciones que lo hacen mucho más fácil o sea las velocidades de capacidad de conexión más comprensión y expresión que sería todo el proceso sistémico inputs proceso y outputs cambia mucho depende en qué parte esté estrabado o qué parte ya esté bien lubricada naturalmente así que algo que sí tengo que resaltar en esta oportunidad es comprender los dos hemisferios del cerebro por eso siempre recomiendo conocer neurociencias todo esto que nos ayuda dado que mucho se canaliza se utiliza el chakra corona para canalizar el chakra corona es de donde viene se procesa con el corazón porque muchos creen que es una lectura psíquica es confundible con algo del tercer ojo no yo tenía el tercer ojo abierto pero cuando empecé a canalizar el chakra corona entonces esas pequeñas comprensiones van haciendo que sea más fácil o no y algo que tengo que resaltar es depende cuán bien estés afinando tu instrumento porque va a llegar lo que tenga que llegar a ti de acuerdo cuán preparado y en resonancia estés estás en consonancia si vas mejorando tu alimentación por ejemplo hay las vacunas estas que están poniendo ahora son exactamente para inhibir la canalización entonces no quieren que las personas se conecten con otros planos entonces ponen metales pesados no sé si escuchaste los fanbags de Bill Gates es justamente para que los fanáticos religiosos que se les enciende el cerebro derecho que es el de canalización no lo tengan más entonces evitar eso recomiendo altamente evitar ese tipo de cuestiones comida y la energía que uno come hay energía que uno se va alimentando para hacer más posible esa canalización apta excelente ahora una pregunta final aquí Santiago nos dice ¿hay algún efecto en la vida propia si uno no es congruente con sus registros akashicos? es decir pasar nuestra vida sin saber qué hay en nuestros registros vos lo estás escribiendo a la vez o sea mientras sepas que mientras tengas memoria parte de tu registro lo sabes porque lo estás escribiendo y lo estás recordando lo que lo que puede ser como no seguí el plan todo se autocorrige el universo está ayudando y autocorrigiéndose y buscando la armonía constantemente entonces si bien puede que no estemos súper alineados o conscientes del registro todo te va a mostrar o te va a dar una cachetada a la vida para que te realínees o sea eso no lo por seguro si no vas o vas lentamente con pequeñas señales que vas a reconocer que siempre estuvieron cuando tenga un momento de introspección ah no las pude ver hasta que necesite una cachetada y te realínees con con donde tenía que ir así que eh eso sería la respuesta para que sepas que está todo contenido por eso uno no se puede ir desviar técnicamente sí y de por sí eso es como hay muchas personas que pasan toda su vida sin ni siquiera saber qué significa la palabra akashicos sin ni siquiera saber cómo se deletrea o sea que realmente nosotros venimos aquí con este velo para aprender y vivir nuevas experiencias y para seguir escribiendo nuestros registros no es que algo está escrito y ya y simplemente las cosas como dices tú Santiago se van a ir alineando a medida que tú vayas viviendo tu vida que a veces como el ejemplo que estuvimos hablando del GPS que tú dices quiero ir de aquí a Costa Rica en coche pero resulta que en el camino me desvié para otra ciudad porque resulta bueno que me llamó la atención en ese momento y decidí desviar mi camino en ese momento y en algún momento llegaré a Costa Rica sea en este viaje o en cualquier otro viaje que me haga yo en el futuro o en otra vida así que bueno recalculando estamos recalculando cuenta exactamente exactamente así que bueno muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en el live ya saben estén pendientes de las grabaciones de nuestros episodios de Progresando Ando a través de nuestra página de Progrebo síganos a través de Progrebo Oficial para que puedan participar en todas estas grabaciones Santiago de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este episodio de su programa Progresando Ando un honor Alfredo muchas gracias y encantado cuando quieras conversar de nuevo es un gusto y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes por si nos acompañe y es el mejor que naebe por si nos acompañe